Algo que llamó poderosamente la atención fue una denuncia que hizo el gerente general de Edenorte, Andrés Cueto, otro Andrés, pero Cueto. Cueto viene denunciando una serie de irregularidades que ha encontrado dentro de Edenorte, pero esta es bastante grave. Presentó, hizo la denuncia donde unos 16 vehículos, entre ellas 15 yipetas de lujos y dos carros estaban alquilados a la institución, pero para sorpresa de todo, estos vehículos estaban en mano de particulares. Es parte de la diablura que hizo el gobierno pasado, que hicieron funcionarios del gobierno que presidió el expresidente Danilo Medina, donde el ingeniero Correa, tremendo charlatán, un tipo que lo creíamos más serio, se prestaba a alquilar vehículos, alquilar vehículos, pero estos vehículos no los utilizaban en la empresa, sino que estaban en mano de amantes, en mano de familiares, en mano de una novia que tenían en el campo, y le asignaban un vehículo valorado en millones de pesos. El alquiler de estos vehículos al año ascienden a unos 16 millones de pesos, que no es una paja de coco. Con 16 millones de pesos al año, se podía comprar, no una flotilla, sino más de 7 flotillas. Sin embargo, en un parque vehicular de la Penda, el ingeniero Andrés Cueto mostró cómo vehículos por una batería estaban paradas, por una goma pichada estaban paradas, porque les resultaba más rentar estos vehículos que reparar los vehículos que están abandonados en la Penda. Rápidamente vamos a escuchar a Andrés Cueto, momento que hace entrega ya, que se despoja de esos vehículos que eran rentados a la institución. Escuchemos. Andrés Cueto denunció que el monto anual de los alquileres de los vehículos de lujos ascienden a unos 16 millones de pesos, quien hoy hizo la devolución a sus propietarios de 15 yipetas y dos carros. Y hoy nosotros estamos devolviendo, entregándole a la Rencar 17 vehículos que estaban en la nómina, vamos a llamar así, desde el norte, como que la estaban utilizando colaboradores nuestros. Estamos devolviendo 15 yipetas y dos carros. Eso le significa de norte un ahorro de 16 millones de pesos al año. El funcionario explicó que las pasadas autoridades abandonaban las unidades propiedad de la empresa cuando presentaban un desperfecto mecánico para poder justificar esa práctica que calificó como mafiosa. Era por eso que los vehículos eran más rentables, más negocios para la administración pasada, permitir que se convirtieran en chatarra, permitir que se destruyeran, para ello hacer negocios con la renta de vehículos. Cueto dijo que la práctica de alquilar vehículos genera para el de Norte una inversión de 260 millones de pesos al año. Cerca de 300 vehículos que la empresa distribuidora de electricidad del Norte fueron abandonados en un solar de la comunidad La Penda de la Vega, acción que fue denunciada por Andrés Cueto. Cueto también se refirió a las problemáticas de los apagones. Le atribuye esto a las generadoras. Las interrupciones se producen por tres razones. Una, la falta de generación. Y hoy en la República Dominicana hay una gran falta de generación. Hay seis plantas fuera de servicio. Por combustible, algunas, otras por averías y algunas por mantenimiento. Los apagones en este país lo generan las generadoras. Hoy Noticias, Onelio Domínguez.